¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida ya saben la dinámica del programa, como siempre se la recordamos, abriremos líneas telefónicas y podrán llamarnos al 986-900-924 y también a través del correo electrónico vigodecerca-localia-vigo.com, el contestador automático 986-22-9423 y saben que desde hace un par de semanas también en directo a través de ese hashtag localia-vdc, que también iremos leyendo sus preguntas o sus cuestiones al alcalde de la ciudad, don Abel Caballero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En directo como cada jueves aquí con nosotros para repasar un poco también la actualidad, alcalde, que nos ha dejado este jueves una muy buena noticia porque hablábamos, llevaba tiempo negociando, intentando que París, que Air France restituyese ese vuelo que había de conexión con la terminal Viguesa y París, pero finalmente, o por lo menos de momento, Air France nada, Air Nostrum, ha propuesto unir Vigo con París al no poder unir Vigo con Bruselas por todo lo que está ocurriendo. Las dos empiezan por ahí. Sí, sí, tenemos una muy buena propuesta y una muy buena noticia. El vuelo que Air Nostrum iba a hacer a Bruselas no se puede hacer porque Bruselas, con el atentado, está restringiendo vuelos, está retirando slots y, por tanto, está controlando mucho el tráfico en la ciudad. Significa que Air Nostrum, que tenía un slot, no lo va a poder usar en el verano y, entonces, nos ofertan, en lugar de hacer el Bruselas, que por causa de fuerza mayor no se puede, nos ofertan en los meses de julio, agosto y septiembre, que eran los meses en los que iba a operar el Bruselas, nos ofertan París-Charles de Gol, Vigo-Paris y dentro de París-Charles de Gol, que es el aeropuerto interesante y que más nos gusta. Y la verdad es que a mí me parece, la propuesta me parece genial y espléndida. Necesita de informes técnicos que se estaban haciendo esta tarde. Yo creo que mañana ya podrán estar acabados y, por tanto, lo podemos llevar a Junta de Gobierno. Y si lo llevamos a Junta de Gobierno, pues de forma inmediata empezarán a salir a la venta y tendremos un vuelo Vigo-Paris, que era uno de nuestros grandes sueños y era uno de nuestros grandes objetivos. Es cierto que es temporal y es ocasional, pero es cierto también que ganamos tiempo para que Air France retome su decisión, la lleva adelante o, si no, pues mire, exactamente igual. Que Air Nostrum nos hace esta propuesta y quién sabe si no nos la puede hacer para el futuro. Por ahora no hay nada más que esto, pero no es pequeña cosa, porque Vigo quería el Vigo-Paris y Vigo tiene el Vigo-Paris. Hay veces en las que, de repente, de una forma insospechada, pues suceden las cosas y sucedió y lo tenemos. Así que ya saben que todas las vigueses y todos los vigueses, todos los ciudadanos, que dispondremos del vuelo Vigo-Paris en Air Nostrum, que es una compañía de bajo coste, asimilable a bajo coste, por tanto, a precios muy razonables y, en consecuencia, pues fíjese usted, este verano tendremos Londres, tendremos París, tendremos Dublín, tendremos Bolonia, después se sumará Roma, después ya se va a sumar Edimburgo y, claro, ya tenemos tanto recorrido internacional que ya tenemos un aeropuerto que compite con los importantes, es una metáfora, con los importantes, pero era lo que buscábamos, era el objetivo. Así que seguimos ganando batallas contra los que querían cerrar el aeropuerto de Vigo y se demuestra la enorme fortaleza que tiene este aeropuerto, la enorme capacidad que tiene este aeropuerto. Así que, como pueden ustedes imaginar, yo estoy contentísimo, es una gran noticia y, bueno, pues a falta de los informes técnicos, porque como el concurso salió con Bruselas, tendrán que decir los técnicos del Consello que este vuelo no desmerece con respecto al anterior. Y, además, hay una razón de fuerza mayor. Si no, no podría ser posible hacer el cambio, pero es fuerza mayor, porque Bruselas no está operativo al 100%, así que Vigo-Paris este verano en funcionamiento. Estoy encantado. ¿Alcalde hará falta el convenio con la Junta de Galicia para mejorar el autobús apeinador? La Junta de Galicia se nos escaquea, ¿cómo se nos escaquea? ¡Qué barbaridad! Es que no les gusta Vigo y no les gusta Vigo y ya está. Pero es igual, le vamos a hacer y a demostrar el poderío de la ciudad y la capacidad de la ciudad. El asunto de Galicia firmó un convenio con Santiago, 340.000 euros, para subvencionar el autobús desde Santiago al aeropuerto de Santiago. Y yo les digo que firmen un convenio por 340.000 euros para el autobús desde Vigo al aeropuerto de Vigo. Exactamente igual que lo firmaron. Y además ya les digo, me vale el mismo convenio. Cogen y donde pone el nombre de la compañía ponen Vitrasa, donde pone Santiago ponen Vigo, y donde pone aeropuerto de Santiago ponen aeropuerto de Vigo, y lo firmo ya a ojos cerrados. Y cuando escucho decir, porque el PP en Vigo no quiere, el PP en Vigo siempre está contra Vigo. La verdad es que es una cosa pavorosa, patética, lo que está sucediendo con el PP de Vigo. Y ahora critican que yo exija ese convenio, y dicen que hay que reunirse con la asunta. Mire, yo le doy facilidades, que me envíen ya ese convenio. Si ya vale ese convenio, que me lo envíen, y evitamos reuniones, de todos modos va a haber una reunión, ¿no? Pero el PP de Vigo, fíjese usted, en lugar de ponerse al lado de la ciudad, siempre se ponen los obstáculos a la ciudad. Siempre. Es matemático. Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, claro. Porque no son de Santiago, el Partido Popular de Vigo, no os recuerdo que son de Vigo, que alguna vez, aunque sea por equivocación, que ha podido llegar al aeropuerto. Pero miren, ahora está pasando, con las líneas de bajo coste, un fenómeno muy importante, y es que el autobús se está usando mucho más al aeropuerto. Hasta ahora se usaba poco, porque hay unos factores sociológicos, y hay vuelos que usan sus propios coches, taxis, hay otros vuelos que no, que usan más autobús. Y ahora estoy viendo, y ya se constata en los números de los viajeros, y yo lo veo en las marquesinas, que a veces en la marquesina del autobús ya hay mucha gente esperando, con maletillas y tal, porque ahora hay más demanda de autobús, y por eso es el momento. Y nosotros le exigimos a la Junta que le dedique a Vigo lo mismo que le dedique a Santiago. En autobús. Nos deben todo lo que ayudaron al aeropuerto de Santiago y al aeropuerto de Coluña para cerrar el aeropuerto de Vigo. Y le vuelvo a repetir a la ministra Pastor, que lleve a Europa la competencia desleal del aeropuerto de Oporto en contra del aeropuerto de Vigo. Yo no me olvido de los insultos del alcalde de Oporto. No me olvido en absoluto. El alcalde de Oporto, que insultó a esta ciudad. Yo no me voy a olvidar nunca de los ataques que se le hagan y de los aldrases que se le hagan a la ciudad de Vigo. Nunca me voy a olvidar de eso. Amparo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos que ya les he hablado. Ay, cómo le cuesta a la Junta doblar la rodilla para Vigo, ¿eh? Cómo le cuesta. Cómo le cuesta. Sí, Amparo, ya ves. Hay que ponerlo de profesión. Vamos a ver, buenas noches. Buenas noches, Amparo. Vamos a ver, don Abel, yo hace un mes lo llamé para cortar, para que me podaran unos árboles aquí en Colla, en la calle Villa García. Sí. Y yo ya había solicitado a parques y jardines por ocho veces que vinieran, pues seguimos en la misma. Lo sé, lo sé. No hay manera, me contestan que no tienen ni cerrón para cortar los obreros. Y después le había dicho en la calle Estrada, en el colegio escultor Alcuña, unos árboles que caen así las ramas, son de dentro del colegio, caen las ramas hacia la acera y ahora con el aire te dan en la cara. Cuando pasas por la acera solo es cortar un par de ramitas, no tiene más nada. Y yo, por favor, solo pido eso, que me poden tres árboles, no pido más nada. Y es que no sé a quién hay que echarle la estancia. Ya le echaremos la culpa al concejal. Yo creo que ya va a tener hasta el asunto la culpa. No, eso no. Esta vez no. Muchas gracias, Amparo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y a ver si es verdad que me toca, porque vamos. Ya verá como sí. Ya verá como sí. Gracias, Amparo. Sí, recuerdo perfectamente la petición de Amparo, ahora que lo iba diciendo, ella recordé inmediatamente. A ver, es mucha demanda y es cierto, ¿no? Los árboles hay que podarlos. Sucede que podar todos los árboles todos los años es imposible. No tenemos capacidad humana. Porque en Vigo hay miles y miles y ahora plantamos muchos más. Entonces estamos ya buscando y estamos haciendo que los árboles de nueva plantación no pasen de los primeros pisos. Porque un árbol que supera un primer piso ya es un problema. Para el primero, para el segundo, para el tercero. Y ya veo que en la calle Villagracía, en Colla de Amparo, sucede eso. Yo ya le digo que tomen nota de esto como una prioridad, porque ya lo pasé y ya lo tenían que haber hecho. Pero es cierto que podar es una tarea que requiere tiempo. Y tenemos un número singular de brigadas dedicadas a podar. Y yo tengo una especial atención a podar aquellos árboles que los chopos y árboles similares que generan contaminación global. Porque después es inocuo, a los chopos no hace daño. Pero a uno le parece que sí, lo tenemos ya prácticamente arreglado. Pero es cierto que Amparo me llamó y pidió Villagracía, escultora cuña. Escultora cuña es un poco menos importante. Son unos árboles que yo creo que son, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llaman. De esos que efectivamente, llorones, que tienen las ramas hacia abajo y que molestan al pasar. Bueno, tomamos nota Amparo y ya verá cómo sí, ya verá cómo me encargo yo de que lo hagan. Pero miren, esta es una cuestión que a mí y las llamadas que recibimos aquí me hace pensar. Tenemos que tener más gente haciendo poda. Tenemos que al menos duplicar. Porque ya tenemos, desde que yo soy alcalde, hay miles de árboles más, porque plantamos muchos. Y claro, los árboles no se pueden convertir en un problema. Son un beneficio para la ciudad. Pero si molestan a la gente, pasan a ser un problema. Y por eso, yo hoy le daba vueltas, porque recibimos mucha llamada. Yo cuando voy por la calle voy viendo los árboles, a ver cuáles están podados y cuáles no. Ya voy atendiendo porque sé que hay esto. Y pasé por allí, por la zona de Colla, por la calle Villa García, en otra zona. Y vi un árbol en un lateral. Y vi que estaba allí, que no hay que podarlo porque no da contraventanas. Pero vi que es alto, vi que llega a una altura de cuatro pisos. Que es lo que tienen aquellos bloques de viviendas. Y entonces, estaba pensando eso, que el año que viene tenemos que reestructurar el personal. Porque también quiero que sepan los ciudadanos, la gente, que nosotros no podemos contratar toda la gente que queramos. El gobierno de España no nos deja. En estas limitaciones de la crisis. Y aún a un ayuntamiento como Vigo, que somos el... Y salió ayer, ¿verdad? Ayer la autoridad independiente fiscal hizo público un estudio de los ayuntamientos más cumplidores de las grandes ciudades en España. El más cumplidor es Vigo. Y de los demás de 250.000 solo cumplimos Vigo, Málaga y Hospital. Y los demás no cumplen. Y por tanto, quiero que la gente sepa que somos muy cumplidores, somos gente decente. Y que por tanto cumplimos las obligaciones de la ciudad. Pero claro, tenemos que ver la forma de reorganizar los equipos de poda. Para que haya, pues fíjese yo, intuitivamente lo pensaba, así en los datos, ¿no? Pues seguramente el doble. Seguramente el doble, porque no podemos dejar de podar. Y cuando llaman paro, pues tengo que decirle que tiene razón. Mañana mismo me encargaré que lo hagan. Pero ya no tenía que llamar ella, lo teníamos que tener arreglado. Así que le digo al concejal que tome nota que hay que arreglar esto. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, que yo le escucha al alcalde. Bueno, yo lo que le quería... Buenas noches, señora alcalde. Buenas noches, Raquel. Yo lo que le quería pedir al señor alcalde, si él podía poner algún vuelo a Ginebra. Ah. Dijo Ginebra. Bueno. Claro. Aunque no sea alguna la semana. Bueno, es uno de los destinos que sí que hay que estudiar, Raquel. Porque antes había al OAE de Santiago a Ginebra, para que era Santiago a Coruña. Y aquí desde Vigo es mucho mejor. Sí, claro. Muy buena idea, Raquel. Sí, y hace mucho tiempo que le estoy intentando llamar a hablar con usted y no puedo. Hoy por fin me cogieron. Bueno, porque llama mucha gente y entonces, claro, es muy difícil entrar. Claro, yo cada vez que lo oigo hablar de los aviones... Porque usted tiene familia en Ginebra. Sí, tengo una hija. Claro. Con un nieto. Claro. No, en Ginebra no, está en Los Ángeles, pero el aeropuerto está en Ginebra. Van a Ginebra y vuelan desde allí. Eso, exactamente igual, sí. Pues ahora le contesto, Raquel. Muchas gracias. Nada, hasta usted. Buenas noches. Gracias, Raquel. Muy amable. Buenas noches. Claro, esta es la realidad. Ahora pide la gente alcalde. Claro, claro, como tiene que ser, como tiene que ser, porque efectivamente, pues un vuelo suizo no está nada mal, porque hay mucha gente de Galicia, porque es una economía desarrollada, porque puede haber gente que venga a hacer turismo, gente desde aquí que vaya allí a hacerlo, gente que está trabajando que va y que viene. Y claro, la gente donde vaya y donde viene es a Vigo. El tráfico se genera en Vigo. Fíjese, el tráfico se genera en Vigo la inmensa mayoría, una cantidad relativamente significativa en Coruña y prácticamente nada en Santiago. Es el mundo al revés. Eso no es de Santiago, que nos quiere obligar a los demás que vayamos allí. Y después, Raquel, como usted sabe, todos esos vuelos están financiados y pagados por la Asunta de Galicia en Santiago y en Coruña. Claro, ahora ya, como cambiaron los alcaldes, están retirando las ayudas y Santiago ya no aguanta y ya se le empiezan a caer. Pero tiene razón, Raquel. Ginebra es una de las opciones, suiza en general, que se puede embarajar porque seguramente resultaría bien. Mire, déjeme que haga algún recordatorio, porque aprovechando esta llamada tan amable de Raquel. Hace unos meses, cinco meses, nos convocó la ministra de Fomento en Madrid a los alcaldes de Vigo, de Coruña y de Santiago. Y la ministra, que es diputada por esta provincia, en la reunión, cuestionaba que Vigo hiciera vuelos a Italia, cuestionaba que Vigo hiciera vuelos a Irlanda, cuestionaba los vuelos de Vigo. Decía, ¿por qué tiene que haber vuelos en Vigo a estos sitios? La ministra que se presenta como diputada por esta provincia y le pide el voto a Vigo, los cuestionaba abiertamente, delante de dos alcaldes de dos ciudades que los tenían pagados por la Junta. Y yo, claro, cuando escucho que llama Raquel y dice, oiga, un vuelo a Ginebra, se molestó en llamar para decirlo, ¿verdad? Pues digo, es que tiene razón, es que tenemos que tener todavía más vuelos. Y Suiza, insisto, es uno de los que siempre estamos considerando, ¿verdad? Porque hay mucha gente, porque es una buena conexión. Bueno, yo no descarto nada de esto, y no descarto la posibilidad de un vuelo a Suiza, puede ser Ginebra, puede ser algún otro sitio, ya se verá, ¿no? No lo descarto porque, bueno, cuando uno tiene una compañía como Ryanair, que con una muy pequeña ayuda, hace vuelos a coste tan bajo, y nos mete un vuelo diario y da y vuelta a Barcelona, que es la revolución, y Volotea, que lo puede hacer también, y Air Nostrum, que lo puede hacer también, pues oiga, yo Raquel no lo descarto, no lo descarto, y creo que es fantástico. Yo estuve cuando se hicieron los vuelos inaugurales de Ryan, de Air Nostrum, y la gente va ahí bien encantada, porque salen desde su ciudad, y llegan a su ciudad, y los despiden, y no tienen que coger el coche para irse a Santiago, o para irse a Oporto, o para irse a Coruña, y esto es lo que queremos. Claro, fue la asunta de Galicia, y Núñez Feijol, que quiso cerrar el aeropuerto, pero a mí me dejó estupefacto escuchar el otro día a la ministra decir que los vuelos en Vigo iban muy bien. Señora ministra, a pesar de que usted los cuestionaba, porque usted los cuestionó los vuelos de Vigo, usted los cuestionaba abiertamente, y le tuve que decir, miren, los vamos a hacer porque queremos que Vigo vaya adelante, se lo tuve que decir yo, la tuve que frenar en seco, en la discusión, porque estaba encantada, criticando a Vigo la señora Pastora, y después viene a Vigo a pedir el voto. No, las cosas no son así, las cosas no son así. Por cierto, el aeropuerto de Vigo lo contrató el ministro Blanco, quien lo contrató fue el ministro Blanco cuando yo se lo pedí. Por eso hay que poner cada cosa en su sitio, en otras cosas, la ministra acabó el aeropuerto, y yo eso lo reconozco, bien, pero cuestionaba los vuelos, venía, estaba altisonante allí, cuestionando los vuelos, nada menos que los vuelos de Vigo, después vino aquí a decir en taller que los vuelos van muy bien, va muy bien, gracias a esta ciudad que lo está subvencionando y está haciendo que funcione, como dependiéramos de ella y de Fejo, íbamos buenos. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta para... ¿Qué tal? A ver... Buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, pues yo quería hacer una pregunta que hace tiempo que me hago. A ver... Vamos a ver, usted personalmente, ¿qué opina sobre la tenencia de animales? ¿Sobre la, perdón? Tenencia de animales en casa como mascota. Bueno... Un perro, ¿está a favor o no está a favor? El que lo quiera tener hace muy bien en tenerlo, claro. Y usted, entonces, hablando de esto, ¿usted qué opina de la ley de los supuestos perros de raza peligrosa, esta que está en vigor, que nos obliga a todos los propietarios a sacar una licencia y nos obliga a unos requisitos extremadamente grandes? Siga, siga, cuénteme. Pues no, simplemente le estoy preguntando que por qué esas leyes no se pueden, a título personal, aquí en Vigo, derrogar ese tipo de leyes. No, no se pueden. Porque son abusivas y son discriminatorias de raza. Vale, le contesto, Antonio. Sí. Le contesto. Vale, muchas gracias. Vale, gracias. A ver, no, nosotros no podemos derogar las leyes, no, nosotros no tenemos capacidad. A ver, las leyes sean leyes de España, leyes de Galicia, con competencia delegada, son leyes. Los ayuntamientos no podemos derogar leyes, nosotros tenemos que cumplir las leyes. Nosotros, en nuestro ámbito de competencia, hacemos las ordenanzas. Hay una ley que dice cuestiones sobre animales, en este caso concreto perros de razas peligrosas. Nosotros lo que hacemos es la ordenanza para la aplicación. No podemos no cumplirla. No podemos no cumplirla. Y por eso, Antonio, no podríamos desde aquí hacer una ordenanza que dijera lo que las leyes dicen sobre perros de raza peligrosa lo derogamos. Pero, además, Antonio, y con todo el cariño y con todo el respeto, no, es que hay perros que tienen que tenerse cuidado con ellos. Yo no sé decir qué razas y qué razas no, porque no soy experto y hay gente que es experta, pero hay perros que, por su especial raza, son unos animales más agresivos, y, por tanto, hay que tener cuidado y garantías con ellos, porque los perros son perros. Y, por tanto, la posibilidad de que un perro ataque a una persona, a un niño de forma especial, los perros, yo lo viví una vez, es una anécdota, ¿no? La familia de mi mujer, mi suegra y mi suegro, tenían un perro de caza, precioso. No cazaba nunca, pero tenían un perro. Y yo recuerdo que estábamos allí hablando de una gente, estaba Cristina, una mujer, entonces había una familia allí que tenían un niño, entonces Cristina le hizo una caricia al niño. El perro se lanzó al niño, un perro de caza absolutamente pacífico, completamente pacífico, era un perro encantador. Pero pensaba que le iba... Pero de repente se celó, se celó, se celó por Cristina, le hacía una caricia a un niño, al perro, el perro se llamaba Elney, perro precioso, y se celó. Es cierto que aquel perro no lo hubiera mordido a un niño porque era un perro inocuo, ¿no? Pero su gesto fue... ¡Eh, eh! Estoy yo aquí, ¡eh! Cuidado. Fue un perro de... fue un gesto. Por tanto, yo, yo, los perros, fíjese, mis suegros siempre tenían perro y nosotros no tenemos, pero, pero yo, yo, respeto muchísimo y los perros son unos animales maravillosos. Por cierto, estoy buscando una playa para perros. Estoy buscando una playa para perros, ¿verdad? Ya estoy hablando con la concejala y a ver si este año somos capaces de tener una playita para perros aquí en Vigo. Lo digo porque al tiempo también quiero hacer más zonas de perros libres, pero, Antonio, de verdad, los perros peligrosos hay que tener algunas garantías con ellos. Yo creo que son animales que... y de hecho ya hubo casos de perros que atacaron a personas. Ahora, tampoco hay que demonizarlos, ¿eh? Hay que tener respeto, ellos saben que tienen que tener unos cuidados especiales, pero cumplamos las leyes, hagámoslo bien y cooperemos todos también para que los perros peligrosos pues sean unos animables y respetables, claro. José Ramón, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es su pregunta para el alcalde, lo tenemos aquí en directo, le escucha. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, José Ramón. Mira, quería preguntarte, ¿qué pasó con la estatua del lugar de iglesias que estaba colocada al principio de la calle? ¿Se acuerda que había una...? Sí, se retiró y ya me lo pidió alguna gente que la restituyéramos a la calle. Porque, claro, esa estatua tiene que estar en algún lado y costó su dinero en su día, ¿no? Sí, debe estar... debe estar, no, está en el depósito de Santa Cristina del Ayuntamiento. Sí. Y hay una señora que me cruzo mucho con ella por la calle Príncipe, que siempre me lo recuerda. Y siempre me dice, debíais ponerla en el sitio. Y es buena idea, yo creo que sí. Creo que sí, José Ramón. Claro. Otra cosa, yo he ido estos días a Pontevedra y he visto, a ver, la ciudad, como cualquier otra también. Pero la ciudad está bonita porque he visto unas estatuillas de bronce, muy adornada, muy decorada. Y en Vigo no habría posibilidad de poner esto así por la Puerta del Sol o... Sí, y las va a haber. Sí, y las va a haber. Ya hay una, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Ya hay la del hombre del periódico, que por cierto, el vandalismo lo rompía. Y yo creo que es muy buena idea. A ver, José Ramón, ya que estamos aquí dialogando. Bueno, estábamos en tiempos malos, de crisis, y ahí el dinero hay que medirlo también mucho. Exactamente. Pero es cierto, es cierto lo que José Ramón dice. Determinadas esculturas de bronce, recreando personajes, escenas callejeras, abrillan alguna ciudad. ¿Le dan, verdad, José Ramón? Claro, porque además tenemos aquí tantas personas ilustres en la ciudad que se puede dedicar a algo, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, aquí tenemos un pintor que, no sé por qué, está un poco retiradillo de la ciudad, porque él es San Luis, si usted se acuerda de él. Sí, me acuerdo. Pues sí, sin embargo, no hay nada dedicado a él en el saluto. Era un personaje, la forma en la que vestía, con la capa. Pues sí, señor, me acuerdo yo. Y era un muy buen pintor. Bueno, y tenemos a Laseiro, y tenemos mucha gente, ¿no? De Vigo, sí, yo creo que es una buena idea. Un antecesor mío, Martínez Garrido. Sí, sí, sí. Mucha gente que, pues mire, eso, la primera teniente alcalde y el segundo teniente alcalde, ya lo estamos hablando porque ellos ocupan, la primera teniente alcalde de patrimonio histórico y el segundo teniente alcalde se ocupa del ámbito de las obras. Sí, estamos pensándolo y seguramente vamos a poner algunas. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver a una efigie de Laseiro caminando por donde él caminaba allí cerca de la zona del Goya. Sí, sí, sí. Las esculturas en la ciudad. Bueno, no son baratas, pero bueno, tampoco son caras. Pero bueno, se puede poner una al año, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí esa es la noción, José Ramón. Claro, claro. Cada año y se humanizan calles, pues bueno, se mete una. Un porcentaje de la cultural se mete en eso. El ministerio le vamos a pedir que nos ayude haciendo algunas. Claro. Efectivamente es la idea, José Ramón. Me alegro mucho que la esté contando usted en público también. Mire, otra cosa, al final, yo es que a Vigo lo quiero mucho porque nací aquí y soy vigés 100% igual que usted. A pesar de que no haya nacido aquí, considero que es un vigés como otro cualquiera. Y es que una persona cuando perjudica a una ciudad, generalmente se le puede hacer persona enongrata. ¿No es así? Se le puede hacer. Mi opinión es que, señor Feijóo, ¿por qué no se podría hacer persona enongrata a la ciudad de Vigo? Porque está perjudicando mucho ya hace años esta ciudad. Sí, sí. Sí, lo está perjudicando mucho. Pues me gustaría que tomase nota de ese tema. No, no. Como ciudadano. Sí, no se retire que le voy a decir por qué no. Quedes ahí y dialogamos un poquito, José Ramón. Sí. Porque veo que tiene buena cabeza. Mira, porque yo quiero ser respetuoso muchísimo con el presidente de la Junta. Sí, sí. Como institución. Vale. Porque no es bueno entrar en que nos trata mal, lo hacemos non grato. Nos trata mal. Trata muy mal a Vigo. Claro. Pero yo quiero ser respetuoso con la institución. Es decir, yo planteé nominar persona non grata a Joaquín Almune. Sí. Que fue además ministro conmigo en el gobierno, compartimos gobierno. Sí, sí, sí. Y fue muy buen ministro, pero como comisario nos hizo daño en el TASLIS. Exactamente, eso es a lo que me refiero yo. Yo lo hice, vale, y lo hice además con alguien de mi propio partido. Pero no quiero hacerlo con alguien de otros partidos porque algunos entenderían que es venganza política. Entonces yo quiero respetar a otros partidos y a la institución, pero igual que usted, José Ramón, quiero decir, y lo voy a seguir diciendo, que Feijó le hizo y le sigue haciendo mucho daño a esta ciudad. Pues sí, sí. Bueno, pues muy amable, señor alcalde. Muchas gracias, José Ramón. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós, chao. Alcalde, Fernando. A mí me encanta dialogar con la gente porque cuántas cosas aprenden, ¿verdad? Mira, esta idea de los bronces la estamos hablando en el gobierno muchísimo. Y ya pensamos, incluso tuve algún diseño Álvaro Conqueiro. Ya tenemos un diseño de cómo se podría hacer el bronce de Álvaro Conqueiro. Es decir, que ya estamos dándole vueltas a esto y seguramente vamos a empezar a hacerlo. Y mire, José Ramón, en su ámbito de entenderlo, dice, y lo de persona non grata. Pues hay mucha gente que piensa que se podría hacer a Feijó persona non grata. Pero yo creo que tenemos que ser respetuosos con las instituciones. Y lo que tenemos que manifestar nuestro descontento, otra forma, en las elecciones, como es natural, claro. Alcalde, más sugerencias que le hacen los ciudadanos. Fernando, por ejemplo, le hice lo primero. Mi enhorabuena para el alcalde. Y lo segundo, dos sugerencias, aprovechando la reconquista que se celebró este pasado fin de semana, la sugerencia de marcar en el suelo del casco antiguo líneas, o la línea por donde discurría la muralla viquesa. Le dice, y el lugar donde se encontraban las puertas de entrada a la antigua ciudad, el igual que en Berlín han hecho con su antiguo muro. Y la segunda, convertir la fortaleza del Castro y sus tres niveles de murallas en el gran centro de patrimonio histórico de Vigo, con una gran señalización, apertura de pasadizos y un centro de interpretación histórica. Pero que liste es la gente en Vigo, porque esto es fantástico. Sobre todo la primera parte que debo decir que esa idea yo no la tuve, la segunda sí. En la segunda ya estamos. Primero, tenemos ya toda la muralla recuperada y estamos preparando un proyecto y un programa para ponerlo en serio. No voy a decir exactamente de qué es, porque ya lo diremos más adelante, cuando lo tengamos todo preparado y todo listo. Pero sí, sí, las murallas del Castro son un gran bastión de la ciudad. A ver, tenemos algunos problemas con ellas que quiero contar en público. No se ven desde la ciudad, porque hay tantos árboles que no se ven. Pero las murallas son una fortaleza preciosa. Entonces, claro, tenemos tapado, una de las grandes patrimonios históricos de la ciudad está tapado por árboles. Y, claro, yo creo que tenemos que no cortar los árboles, no se cortan nunca, pero seguramente tenemos que descrestarlos, hacerlos más anchos, pero un poquito menos alto, porque a mí me gustaría que las murallas se vieran desde la ciudad. Porque se pierde la perspectiva. Pero las murallas del Castro, que era un gran fortín de defensa de la ciudad, pues son muy bonitas. Había unas magníficas murallas en San Sebastián, todavía quedan donde está el ayuntamiento ahora, pero unos bárbaros de los años 70 las tiraron todas para meter allí este bodrio físimo de ayuntamiento, que es feo como el sol. Bueno, le queremos ya porque es tan feo que ya hasta le queremos. Pero es feo, feo a rabiar. Y, efectivamente, esa parte de las murallas ya estamos. Así que le tengo que decir a Fernando que ya estamos. Me quedo con la segunda idea. Me parece buenísima. Me parece buenísima. Le voy a encargar a la teniente alcalde, que es Carmela Silva, de Patrimonio Histórico, que coja esta idea y la desarrolle. Que es figurar las murallas en el sitio, trazarlas en el suelo y que quede allí el resto. Y allí debajo estarán. Allí debajo estarán. Y, por tanto, muy buena idea. Me gusta mucho. Pues ahí la dejamos, Fernando. Ya sabe que su idea ha tenido aceptación. Mucho éxito. Nosotros volvemos enseguida, después de una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!